Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. La glosofobia es el miedo a hablar en un público abierto o en una audiencia. Y resulta casi que imposible saber realmente cuántas personas sufren de esto, porque obviamente no es algo que se vaya pregonando por ahí. Pero esto no se va pegando. Así que hoy vamos a ver cuáles son las posibles causas que hagan que tú sufras de esto. Mi nombre es Anne Fikir y esto es Trendy Life. Miedo a hablar en público o por Dios, ¿por qué yo? Posiblemente te preguntas por qué tú sufres de esto y no otra persona. Bueno, hay ciertas variantes que pueden influenciar esto. Así que vamos a ver cuáles son. La primera es una mala experiencia del pasado. Posiblemente hablaste y alguien se hurló de ti. O tal vez ni siquiera fuiste tú el que lo experimentó, sino otra persona. Y tú al ver esto, haces que tu autoestima se baje, dado que sientes que si vas a hablar, también se van a burlar de ti. Y esto es como una cierta manera de no querer exponerte ante el público y sufrir de bullying o humillación pública. La segunda es la timidez. Hay gente que simplemente le gusta estar aislados y nunca en el contacto con las demás personas. Así que obviamente la comunicación es algo que les queda un poco difícil. Falta de confianza. Quizás somos abiertos y hasta extrovertidos. Y no hemos pasado por ninguna experiencia negativa en el pasado. Simplemente nos falta confianza porque sentimos que si hablamos en público no vamos a hacerlo bien. Ahora lo importante es saber cómo superarlo, este miedo irracional de hablar en público o glosofobia. Lo primero es enfrentarte a tu miedo. Debes buscar superarlo haciéndole frente y adueñándote de él. La segunda es ensaya frente a un espejo. Y no, no me refiero como quien está cantando en un concierto de Madonna o algo así. No, coge un cepillo o simplemente puedes ponerte de pie. Fueja el espejo y practicar. Y así vas a ver y a coger más confianza cuando te toque hacerlo en público. La tercera para poder superarlo es practicar lo que vas a decir. Es importante que si es un discurso o una aludición, debes saber qué es lo que vas a decir. Puedes organizar ciertos puntos para también guiarte y así dominar el tema para que obviamente no te equivoques a la hora de hacerlo. Y por último puedes intentar fijar la mirada en un punto concreto. Esto puede ser una persona o simplemente algún lugar en específico del sitio en el cual estás hablando o haciendo tu discurso. Esto te va a dar más confianza. Y bueno chicos, eso fue todo por hoy acerca de este miedo de hablar en público. Bye, bye.